El respaldo es masivo. Estamos hablando de un mes de julio en Jaén, rozando los 40 grados. Un conflicto de 54 trabajadores y trabajadoras que el otro día concentramos cerca de 500 personas. Hoy esperamos, estáis viendo, miles y miles de personas hasta que no finalice la manifestación. No sabremos la cifra exacta, pero el respaldo es masivo. ¿A qué se han sumado todos los partidos políticos que están configurando, excepto un concejal independiente? De CILU, todo el ayuntamiento, todos los concejales del ayuntamiento, también a nivel provincial, todos los principales partidos políticos, como el PSOE, el Partido Popular, Izquierda Unida, el Partido Comunista de Andalucía, Podemos, etc. Asociaciones. Creemos que el objetivo está cumplido. El objetivo era poner encima de la mesa la situación, no solamente de Aeropoxi, que no se cierre Aeropoxi, sino también la situación de Linares y su comarca. El objetivo está cumplido. El debate está no solamente aquí, sino en Andalucía, en el resto del Estado. Intentaremos luchar y trabajar principalmente para que no se cierre esta empresa, que ahondaría más la pobreza en nuestra comarca y, sobre todo, a partir de ahí, como he dicho anteriormente, construir un futuro mejor para los quesnenses. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora nuestra propuesta está clara. Comisión Obreras tiende la mano, tiende la mano, ya se lo hemos dicho a todas las administraciones, tiende la mano para trabajar, para que venga más y mejor empleo a esta comarca y, sobre todo, a esta provincia. Y, sobre todo, apostamos por el empleo industrial. Está claro que todas las regiones, todas las provincias que han tenido un gran peso en el sector industrial han mantenido más los rigores de la crisis, lo estamos observando. Y muchas provincias, muchas regiones están apostando por este sector, que es el que tiene valor añadido, el que genera empleo, no solamente su empleo, sino empleo en otros sectores. Es muy importante, como, además, aquí en Linares no hay que recordar simplemente la historia. Mientras que ha habido industria, ha habido futuro. Cuando no ha habido industria, ha habido pobreza y precariedad, lo estamos viendo. No, exactamente. Nosotros lo hemos dicho. Esto no va a ser pataleta. Esto no va a ser solamente pataleta lógica. Tiene que ser una combinación de movilización y negociación. Y estamos en ello también. Estamos negociando para empezar a construir. Estamos hablando ya de industrializar, etcétera, etcétera. Pero eso ahora mismo va a hablar hasta que no se concluya, hasta que no se concrete. Pero nuestro objetivo está claro. Intentar que venga el empleo. Tenemos administraciones que ya se han puesto en contacto con nosotros, que están dispuestas a llegar a ese acuerdo. Y no nos queda otra. Tenemos ciudadanos, ciudadanas, trabajadores, trabajadoras y sindicatos en general. Tenemos que mover la sociedad para que se muevan también a la vez los poderes públicos, poderes políticos. Que están moviéndose, por cierto. Entonces, a partir de septiembre, reunirnos, trabajar y que venga el anhelado empleo. Esto es muy importante. Es muy importante porque ya hemos tenido llamadas. Y además, hay que recordarlo, sin pancarta, sin movimiento, sin movilización, no va a venir el empleo. Si el empleo, los ciudadanos y ciudadanas se creen que se va a venir en el ámbito privado, están muy equivocados. Tenemos que seguir a la calle, a manifestarnos y, como he dicho anteriormente, una combinación. Está habiendo movimiento, está habiendo movimiento, las llamadas de la Diputación, de la Consejería de Llamar, etc. Y nosotros, Comisiones Veras, tendemos la mano. Tendemos la mano, como siempre hemos tendido, para trabajar y para mejorar el desarrollo de nuestra provincia. Hay una cuestión importante y es que Andalucía tiene una estrategia industrial ya aprobada. Y hay un manifiesto por la industria en Andalucía, refrendada por todas las organizaciones sociales y empresariales, que tiene que tener un espacio en el que se recupere el empleo industrial en Linares. Y hay una cuestión también muy directa y clara a los empresarios. Y es que ellos son los que tienen que ser los dinamizadores de la generación de empleo en la industria. Porque en esta provincia ya se ha empezado a salir de la crisis, y lo dicen los datos, de generación de Producto Interior Bruto. Incluso lo dicen los datos en cuanto a la generación de las cuentas de resultados positivas de las empresas. Y eso se tiene que traducir en empleo, porque además también ha crecido de una manera sustancial en esta provincia la productividad. Y si crece la productividad, no hay razón para que esa riqueza no se reparta. Y tiene que traducirse en recuperación del empleo industrial que Linares ha tenido y que ha sido lo que ha producido el bienestar social en la comunidad. Por supuesto, CSI está siempre apoyando a los trabajadores, en este caso a los trabajadores de la empresa Aeropoxi, y por supuesto apoyando a las ciudades de Linares, a los ciudadanos de Linares, a los ciudadanos de la provincia de Escaén, por el empleo, por el bienestar social, y porque las administraciones públicas al final comprendan y se den cuenta de que esta provincia necesita el apoyo político, el apoyo institucional, y por supuesto inversión pública, inversión privada, traer industria, crear empleo y crear bienestar social en las ciudades de Linares. ¿Esta respuesta que parece que va a ser buena, que es un punto y seguido para levantar conciencia? Sí, por supuesto. Lo que hemos pensado es que la gente al final, como veis, da una respuesta importante a este tipo de actos, y por supuesto que vamos a seguir continuando con las manifestaciones y alzando la voz, defendiendo a la ciudad de Linares, la ciudad de Escaén, y a sus ciudadanos que se merecen una vida más digna, mejor, con más empleo, más riqueza, más progreso y más bienestar social. ¿Vais a marcar alguna hoja de ruta para el futuro con los sindicatos? ¿Cómo lo vais a hacer? Sí, efectivamente. Con el Sindicato Comisiones Obreras ya estamos en conversaciones para que, como tú planteabas, sea el punto de inflexión que a partir de ahora nos lleve en una unidad de acción sindical con las organizaciones que quieran sumarse y volver a convocar acciones sindicales en la ciudad de Linares y movilizar a su ciudadanía y concienciar a las administraciones públicas, a los políticos andaluces, a los jienenses y a los estatales, a los del gobierno y a los del Estado, para que de una vez por todas se den cuenta que somos la provincia y la ciudad, Linares en este caso, desgraciadamente, con un 44% de desempleo, la más castigada de España.